...el ómnibus venía de regreso desde Antofagasta, Chile, partido que jugó Peñarol en el debut por la Copa Sudamericana, con 46 parciales, el vehículo paró justamente a la estación de servicio de Río Negro, la primera en territorio uruguayo, luego de pasar por el puente internacional San Martín, y ocurrió lo que todos ya saben. El juez Marcelo Malvar cuenta desde temprano, desde la hora 13 que comenzó con la instrucción judicial, con las filmaciones de las seis cámaras de seguridad que cuenta justamente esta empresa, ubicada, reitero, en Ruta 2 y 24, donde claramente aparecen los hinchas de Peñarol, primero, ocultándose varias pertenencias del local, varios productos del local, pero además luego en golpes de puño con los empleados. También está registrado en las cámaras de seguridad a las que accedió su rayado, el momento en que lanzan las baterías de camiones y automóviles, rompen las enormes vidrieras del local comercial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.